Tenemos esta función escalonada y se nos pide calcular el volumen que engendra esa función. Escalonada quiere decir que tiene escalones y que está estructurada por partes. Dibujamos entonces los ejes para representarla y de esta manera poder calcular, viendo cómo es la función, podemos calcular con más precisión los volúmenes que la determinan. Bueno, tenemos ahí los ejes y nos dicen que la función es igual a 2 si 0 es mayor o igual que x y mayor o igual que menos 1. O sea que eso quiere decir que está comprendido. Cuando vale 2, vamos a marcar aquí 1, 2, o sea que esto sería como si ponemos y es igual a 2, pero lo digo para la gente que esté más acostumbrada a trabajar así, igual a menos 1, etc. Menos 1 aquí, luego tenemos también 3. Entonces tenemos la función cuando vale 2, pues tenemos que 0 es mayor o igual que x y x es mayor o igual que menos 1, o sea entre 0 y menos 1, incorporando este punto y este, ya que dice mayor o igual. O sea que eso quiere decir que cuando vale 2 corresponde a este fragmento. Entonces se va a aplicar la revolución respecto a este eje de este segmento. Eso quiere decir que va a salir un cilindro que vendrá por aquí. Si aquí llega hasta 2, por debajo bajará hasta 2 y este va a ser el cilindro. O sea que podríamos aquí sombrear para ya pensar tridimensionalmente. O sea que este es el primer escalón, por decirlo así, para entenderlo, que vendrá desde 2 hasta menos 2. Bueno, tenemos el primer fragmento ya, ahora vamos al segundo. Tenemos 1 es mayor o igual que x y x mayor que 0. O sea que tendría por encima de 0, justo por encima, pues hasta el 1 mayor o igual. O sea que vinimos aquí hasta el 1 y pasa por menos 1, o sea viene por aquí. Eso quiere decir que viene por aquí. Al hacer la revolución de este segmento nos quedará este cilindro. Con lo cual ya volvemos a pensar tridimensionalmente. Y ahí tenemos ya el objeto que se revoluciona, la línea que se revoluciona provocando. Entonces ya se va a abrir aquí para separarlo del otro, provocando esa forma tridimensional de cilindro. Bueno, tenemos ya dos cilindros. Ahora el siguiente es desde 3 medios hasta x, hasta 1. Bueno, pues más o menos por aquí vamos a poner hasta... Es mayor o igual, o sea que entraría hasta x y hasta 1. Y mayor que 1, ¿no? O sea que va a ser mayor justo por encima del 1 y vendrá por aquí. Y va a llegar hasta el 1, o sea que viene por aquí. O sea que el cilindro es este. O sea que es la, digamos, la continuación. Ya que aquí era menos 1 y aquí es 1, al hacer la revolución queda un cilindro exactamente igual de grande que el otro. Y por último tenemos desde 2... Vamos a ver, esto es el punto 1, el punto 2, por aquí, hasta los 3 medios. De manera que 2 es mayor que x, inmediatamente debajo de 2, y llega hasta el punto 3. O sea que viene por aquí. Será algo como esto, así. De manera que aquí llegará hasta el menos 3. Y este es el último cilindro. Bueno, una vez ya que tenemos claro cómo es la figura, también podríamos concluir este cilindro. Concluir también con este. Y ahora también pensar en que esto es otro cilindro. Tenemos ya... Realmente son 3 cilindros, porque estos dos se pueden considerar uno solo, ya que tienen el mismo grosor, ¿no? Bueno, pues esa es la forma volumétrica que hay que construir, ¿no? Vamos, podemos dibujarla, pero tenemos ahí una proyección alzado y hay que calcular los volúmenes. Sabemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, ¿no? Y si lo convertimos en cilindro para obtener el volumen, pues lo único que tenemos es que multiplicar por la altura, ¿no? Bueno, pues en vez de aplicar esta fórmula, la vamos a hacer ya directamente con cálculo integral. Pues será lo mismo que poner los radios que dan definidos por estas distancias, o sea, por esta, por esta y por esta. Y luego las alturas, como vamos a sumar muchos cilindros de anchura pequeñísima, pues esa va a ser la altura, el diferencial. Bueno, entonces tenemos que, para calcular esto, será, pues el volumen será igual a pi por el radio al cuadrado, que queda definido desde este punto hasta este punto, o sea, desde el punto menos uno hasta el punto dos. Menos uno hasta dos. O sea, que queda evaluado desde este punto hasta este. Y luego, por lo que es el radio al cuadrado, o sea, que será la función al cuadrado, por la altura, que será dx. Lo vamos a hacer en torno al eje x, entonces va a ser por dx. Bueno, esto no se suele poner, vamos entonces a hacer esto, y lo vamos a hacer por partes. Entonces tendremos que hacerlo, considerando como esto tiene el mismo grosor, pues lo vamos a hacer desde este punto hasta este, desde este hasta este, y desde este hasta este, ¿no? Entonces tenemos el volumen, será igual a pi, pi lo sacamos ya como factor común, porque va a multiplicar a la suma de los cilindros hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí, ¿no? Entonces pi que multiplica a la primera integral, tenemos entre cero y menos uno, entre cero y menos uno, de la primera función es dos, dos de x. Pero como es pi por el radio al cuadrado por la altura, la altura, estos son los cilindros que vamos a ir sumando, imaginamos cilindros de esa altura, que es el de x, ¿no? Y el radio al cuadrado, dos al cuadrado, ¿no? Con lo cual ya tenemos calculado, si hacemos esto, el primer cilindro, ¿no? Ahora cogemos los dos siguientes, entonces tenemos más integral, tenemos entre tres medios, que era esto, hasta este punto, hasta cero. Tres medios hasta cero. Y luego tenemos que es uno, o sea que va a venir la altura de estos cilindros, lo que es esta medida del cilindro es el radio, ¿no? Bueno, pues el radio es uno. Recordamos que ahora los cilindros son así. Y el radio es igual a uno. Y luego, el radio al cuadrado, uno al cuadrado, por dx. Y por último, más, la última integral desde aquí hasta aquí, desde dos hasta tres medios. Y luego, pues tenemos que es altura dos, o sea que el radio queda definido por esta medida que es tres. Entonces, tres radio al cuadrado de x. Bueno, pues eso ya sería, entonces, todo lo único que hay que calcular. Esto multiplica, cerramos también aquí paréntesis, y ya solo hacemos esto y ya está. Entonces volvemos a escribir pi que multiplica a... Podemos ya directamente hacer la integral. Entonces vamos a poner esto así, y vamos a ir poniendo... Cuando, pues esto será, esto es cuatro, entonces, cuatro, lo pongo aquí, cuatro x elevado a cero, le sumamos uno, y este número al denominador, cero más uno. O sea que nos queda cuatro x, ¿no? Cuatro x evaluado entre cero y menos uno. Cero y menos uno, más. Ahora tenemos el siguiente. Esto sería uno al cuadrado es uno, que multiplica a x elevado a cero más uno, y uno es x, ¿no? Entonces x elevado a x entre tres medios y cero. Tres medios y cero. Por último, tenemos, esto es nueve, lo mismo, nueve x, nueve x, ya que es x elevado a cero más uno es x, ¿no? Y ese número uno al denominador ya no lo ponemos, y esto evaluado entre tres medios y dos. Dos, tres medios. Cerramos esto, y ya solo calculamos esto y se acabó el ejercicio. Entonces tenemos pi que multiplica a. Sustituimos el cero, cuatro por cero es cero, cero menos, y ahora sustituimos el uno, cuatro por menos uno es menos cuatro. Entonces tenemos menos menos cuatro es más cuatro. Ahora tenemos tres medios, lo sustituimos aquí, tres medios menos, y sustituimos el cero, ya no lo hacemos porque es cero, entonces dejamos esto, y por último tenemos, esto es, sustituimos el dos, nueve por dos, dieciocho, podemos poner esto entre paréntesis, menos, ahora sustituimos tres medios, tres por nueve, veintisiete, medios. Bueno, pi que multiplica a, vamos a ponerlo ya así, esto más por menos menos, o sea que no necesitamos el paréntesis, esto ponemos uno, y aquí ponemos uno, entonces pi, aquí un dos, entonces tenemos, dos entre uno es dos, por cuatro, ocho, más tres, más dos por dieciocho, treinta y seis, menos dos entre dos, uno por veintisiete, y ahora tenemos ocho, y tres once, más treinta y seis, cuarenta y siete, menos veintisiete, es veinte, veinte medios de pi, que es diez pi. Bueno, pues ya tenemos entonces, lo que vale, la suma de todos esos volúmenes, ¿no? Recordamos que lo único que hicimos fue la integral comprendida entre cada uno de estos tres puntos, ¿no? Y que, si entendemos la integral completa, sería desde menos uno, o sea, desde este último punto, que corresponde a este, hasta el dos, que correspondería a este. Pero, como cada una queda definida, pues, por puntos distintos, entre el cero y menos uno, cuando corresponde a dos, etcétera, por eso lo hemos hecho de manera fragmentada. Bueno, una vez que tenemos esto, podríamos pensar en hacer esto también, representarlo de forma tridimensional, ¿no? Bueno, de forma tridimensional, pues podríamos, por ejemplo, coger los ejes, hacerlo aquí, aparte, entonces colocaríamos aquí, los ejes, por ejemplo, hacemos en asonometría, en la representación, vamos a hacerlo mejor a lápiz, ya que esto, entonces tenemos aquí, el eje Z, el eje Y, por ejemplo, y ahora sí, tenemos el eje de 120, podemos continuar este eje, para ser más precisos, y ahora colocamos aquí, el tercer eje, y ahora colocamos aquí el tercer eje. Bueno, podríamos ahora, pues por ejemplo, coger el compás, y marcar distancias iguales, y decir, pues por ejemplo, que llegue hasta aquí. Pues ya tenemos la posición, para el triángulo fundamental, que sería este, que es donde va, a centrarse la figura, ¿no? Esto es como una pirámide, cuyas caras cortan al papel, ¿no? Y por último abatimos, abatimos estas caras, o bien hacia aquí, o bien hacia este lado, y las desplazamos. Si la abatimos hacia este lado, y la desplazamos, no sale invertida la figura, entonces mejor hacerlo de esa manera. Podemos aquí coger 45 grados, entonces hacer las bisectrices, voy a hacer la bisectriz rápidamente, entonces hago aquí esto, y donde corta aquí, en este punto, pues ahora cojo aquí esta medida, y aquí esto, con lo cual ya tengo, la línea que pasa a 45 grados, ¿no? Vale. Bueno, ahora haría una paralela, por este punto, ya que me interesa hacer, a ver, bueno, hice aquí la bisectriz, cogí mal, es esta, donde me interesa la bisectriz, es aquí. A ver, si el arco está bien hecho, entonces aquí hago este arco, vale, aquí hago este otro, vale, los arcos estaban bien, es esta línea la que sobra. Vale, pues tengo aquí la línea a 45 grados, vale. Bueno, de igual formaría aquí lo mismo, para ir más rápido, ya lo coloco así, entonces tengo aquí, el ángulo de 90, vale. Bueno, entonces tengo, lo que hice fue, coger este triángulo, abatirlo hacia aquí, y una vez que lo tengo abatido hacia aquí, lo desplazo, entonces me queda aquí. Sería lo mismo aquí, si hago esto, si nos fijamos, como esto es de 90 grados, uno este punto con este, y tengo aquí la dirección esta ya, y aquí podría hacer lo mismo, cojo esta medida, a ver, igual que lo hice aquí, pues también lo puedo hacer aquí, cojo la medida hacia aquí, y ahora tengo esta dirección, y por este punto a una paralela, y lógicamente será la bisectriz. Bueno, habría que ver de, que esto estuviera bien, a ver que aquí tengo el trípode, bueno, pues ahí, colocar un ángulo de 90 grados, vamos a hacerlo ya a ojo, para ir más rápido, entonces tengo ya aquí el ángulo de 90. Bueno, por último, centro la figura, si quiero la puedo centrar, por ejemplo, aquí, entonces voy a imaginar que esta sea la medida, tendría que coger, las tres medidas del objeto, que acabo de dibujar, y colocarlas aquí, la puedo centrar en el eje, y voy a centrarlo en el eje, entonces, para ir más rápido, entonces, viendo la posición del eje, pues tendríamos aquí, el primer cilindro, por ejemplo, la primera semisección del cilindro, luego tenemos la siguiente, y por último tenemos esta, lo que sería realmente, este es el perfil de la pieza, cogería las medidas que me interesen, si, por ejemplo, aquí está en medida real, en centímetros, y aquí pongo 1,3, entonces la escala será, pues 1,3, 1,3 partido por 2, ya que 1,3 centímetros corresponde a 2 centímetros, y como no se vienen poniendo aquí decimales, pues pondría 13, esa 20, no es una escala normalizada, que se suele utilizar, pero bueno, en dibujo podemos hacer lo que queramos, y nadie nos impide, coger la escala que queramos, bueno, entonces tenemos ya aquí, el perfil de este objeto, y ahora lo vamos a convertir, en objeto tridimensional, ya por los métodos, de la sonometría isométrica, podríamos hacerlo a ojo, y directamente venir aquí arriba, y decir, bueno, pues yo directamente coloco aquí elipses, en cada una de estas circunferencias, entonces, si por ejemplo tengo esto, tengo esto, y coloco aquí una elipse, coloco aquí otra elipse, ya tengo algo tridimensional, luego en el siguiente viene por aquí, coloco aquí otra elipse, pero claro, esto no tiene reducciones asonométricas, esto estoy cogiendo estas medidas tal cual son, entonces eso no está permitido, porque una sonometría es una proyección ortogonal de un objeto, de manera que se reducen las dimensiones del objeto, en la isométrica, las direcciones del objeto, que tienen las líneas del objeto, que tienen la misma dirección que los ejes, pues se reducen lo mismo, entonces, una vez que tengo esto, tengo esta medida de la circunferencia, corresponde a, cogemos aquí, bueno, vamos a hacerlo con compás, por ir más rápido, tenemos esta, cogemos aquí, y ya la colocamos aquí, pues esta sería una circunferencia, tenemos por ejemplo, una circunferencia menor, que es esta, la colocaríamos aquí, y por último, tenemos la media, que es esta, la colocamos aquí, bueno, ya tenemos la medida de las tres circunferencias, bueno, pues de lo único que se trata, es de proyectar estos puntos, sobre este eje, entonces, siguiendo la dirección del eje y, ya digo, bueno, pues al seguir la dirección del eje y, tengo aquí este punto, ahora sigo la dirección del eje y, y por aquí la dirección del eje x, y ahora tengo aquí ya, seguir la dirección del eje x, ya tengo la perspectiva de esta línea, bajo una vertical, sigo otra vez la dirección del eje y, y tengo aquí este punto, con lo cual ya tengo esto en perspectiva, ahora proyecto este punto, sobre este segmento, y tengo ya, este cilindro, vamos, la sección del semicilindro, y por último, proyecto esto, siguiendo la dirección del eje, y tengo aquí esto, con lo cual, bajo una vertical, y, sigo la dirección, otra vez del eje y, y aquí tengo esto, eso quiere decir que ya tengo en asonometría, el perfil, de esa sección, o sea, que tengo esto ya, como si dijéramos colocado sobre la cara de la pirámide, bueno, por último, este sí que es un eje de una elipse, un eje conjugado, que se llama, este es otro, y este es otro, con lo cual ya puedo dibujar con total precisión, pero, para tener más precisión todavía, y saber cómo es la elipse, pues tengo que la primera elipse tiene esta anchura, por lo tanto vendrá hasta aquí, haciendo aquí una horizontal, ya que eso es invariable, y por qué es invariable, por ahí si yo cojo un cilindro, un cilindro, y lo coloco de forma oblicua, pues siempre, al hacer el giro del cilindro, la proyección ortogonal sobre el papel, pues me da que esta línea, por ejemplo, se reduce, pero, sin embargo, la línea esta de la anchura de la circunferencia, no se reduce, o sea que, en esta elipse, en esta elipse, esta línea no experimenta reducción, pero yo por mucho que gire esto, al proyectarlo ortogonalmente, esta medida sigue siendo igual, en cambio, las demás se reducen, esta se reduce, todas las demás se reducen, de la circunferencia, se transforman en ejes de la elipse, pero esta no se reduce, que es la que pasa horizontal, porque es una línea que es paralela al plano de cuadro, por eso no se reduce, entonces si yo, esta parte del lápiz no se reduce, ahora si yo pusiera esto inclinado, pues sí, pero es que siempre habrá, en este giro, una recta que es horizontal, bueno, según eso ya tengo, que la primera elipse viene hasta aquí, la segunda corta aquí, entonces va a venir hasta aquí, es la que corresponde a la media, que viene por aquí, y la tercera, la más estrecha, viene hasta aquí, y corresponde a esta, bueno, eso quiere decir, que esta elipse vendrá hasta aquí, esta elipse vendrá hasta aquí, y la tercera vendrá hasta aquí, haciendo una horizontal, o perpendicular al eje z, tengo ya aquí, las tres medidas de la elipse, con lo cual ya tengo, una forma de hacer con total precisión, estas elipses, entonces si hago aquí, el eje horizontal completo, para que se vea mejor, eje horizontal completo, y horizontal completo, y ahora marco aquí, estas distancias iguales, puedo atinar con más precisión, el resultado final de esa, esa forma volumétrica, entonces tengo esta, tengo este, y tengo la del medio, la última, y ya se acabó, prácticamente el ejercicio, esta también la coloco aquí, y ya vengo aquí, y coloco las elipses, entonces busco la elipse, cuyo eje mayor es, desde aquí hasta aquí, parece que es esto, esto ya me marca el eje mayor, y si la figura está bien dibujada, y aquí está la cosa, si nos fijamos el eje conjugado, pues desde este punto, debo hacer una tangente, y pasa por este punto, y lo mismo con todos los demás, entonces cojo otra vez la misma elipse, la desplazo, a ver si el trípode me deja, y debe llegar hasta este punto, y debe pasar ahora exactamente el eje mayor, por aquí, y este va a ser el vértice, con lo cual, la anchura de la elipse, viene definida, por este punto, y por el eje mayor, entonces viene por aquí, a ver, y es tangente aquí, o sea que, esa es la elipse, y aquí las tangentes, ambas elipses, en el borde, luego tenemos esta, que ya no se va a ver, pero la vamos a dibujar igual, y cuyo semieje mayor es esto, lo que llamamos A, y viene definido, pues, por esta elipse, entonces lo vamos a marcar aquí, recordamos que, debe estar centrado, con la elipse, esta inferior, o sea que, el centro de ambas elipses coincide, marcamos aquí esto, y debe llegar desde este punto del eje, hasta aquí, hasta aquí, aquí también marca la posición del eje vertical, o sea que la elipse viene por aquí, y el cilindro interno es este, aunque no se ve, en geometría, normalmente lo que hacemos es, hacer secciones, para que se vea como es, entonces podemos hacer una sección, bueno, por último, tenemos la última elipse, que viene hasta aquí, y cuyo eje es este, entonces ya lo marcamos, vemos que queda por debajo del plano XY, y tenemos entonces la elipse, este es el eje conjugado, y este es el eje mayor, colocamos aquí la posición de este eje, parece que es esto, y pasa por este punto, a ver si está bien centrado, debe estar aquí, sobre la vertical, tenemos aquí, elipse también debe estar centradas, las dos en este punto, si está bien dibujado, o sea, eso habría que subirlo un poco, y bajarla hasta aquí, ahora la siguiente, de manera, esta queda un poco descentrada, que vendrá más por aquí, bueno, entonces aquí es tangente, tangente, y bueno, ya tenemos, no hay quien se entere de nada ahí, pero bueno, entonces, para que esto se entienda, pues lo que decía, podemos hacer la sección, la que corresponde a esta vista, y tenemos aquí, si consideramos que es un solo cuerpo, y no son tres cilindros, entonces, tendremos que marcar aquí, este punto, llegar ahora hasta aquí, bajar hasta aquí, y hasta aquí, y por aquí, y ahora llegar hasta aquí, bueno, pues esa sería la sección, y al ser un solo cuerpo, estas dos líneas no existen, con lo cual termino aquí, vale, y ahora podría hacer la simétrica, aquí, se suele quitar un cuarto, o sea, todo lo que sería, desde aquí, hasta aquí, pero bueno, si no quiero dibujar más, pues también puedo continuar hasta aquí, y se acabó, y entonces ya no hago la simétrica, con lo cual ya tengo la superficie al completo, de manera que se me permite ver por aquí, de la pieza este trozo, se me permite ver este trozo, y ahora aquí entra tangente a la curva, lo mismo por aquí, y lo mismo, viene por aquí, y llega exactamente, hasta este punto, viene por aquí tangente, la vertical tangente a las dos elipses, y viene hasta aquí, ahora se ve este fragmento, la tangente a las dos elipses, y esto, y ahora dibujaríamos también por detrás la elipse, bueno, y como ahí ya hay mucha línea, habría que quitar con la goma, si hay alguna goma por aquí, bueno, habría que quitar, no sé si esto va, a quitar o emborronar, bueno, va a emborronar, bueno, por último, ya, bueno, pues esta sería la sonometría, podemos borrar, ahí la cantidad de cosas, ya que nos molesta, para que se pueda ver más claro, lo que sería el dibujo final, las líneas anteriores, ¿no? Esta línea ya desaparecería también, y ahora marcamos aquí, el rayado a 45 grados, que se exige, para mostrar que es una, que es un corte imaginario, ¿no? De manera que la sección, aparezca rayada, entonces la vamos a colocar, aquí con líneas finas, equidistantes, según exige la normativa, ¿no? Habría que hacerlo con escuadra y cartabón, de esta manera estamos indicando, que es un corte imaginario, le hemos quitado aquí, exactamente, desde aquí, y vamos a hacerlo hasta aquí, que es como se viene haciendo, o sea, la simétrica, pero bueno, al final le quitamos este fragmento, desde aquí hasta aquí, con lo cual nos quedamos con esto, y aquí vamos a completar la elipse, bueno, de esta manera ya se intuye un poco más, como sería el objeto. Bueno, pues este es el objeto del que calculamos el volumen, y podríamos también oscurecer, ahora también, aquí, la intersección de este cilindro con este, provoca aquí el arco elíptico, que se nos borró todo por ahí, y decir que aquí, pues nos quedaría también la sombra de ese cilindro, y aquí podemos también poner el reflejo de esta zona, ¿no? Y ahora habría que marcar aquí también, distintos tonos para la parte superior, lo mismo, por ejemplo, para aquí. Aquí ya coincide esta línea con esto, o sea que, aquí ya se puede decir que no se vería prácticamente, también podríamos marcar aquí, el oscuro este, para diferenciarlo del plano de arriba, y así lo separamos un poco, lo mismo a esto. Bueno, pues eso sería, ya al final, lo que nos quedaría, y para comprobar, para verificar si está bien, pues siempre podemos alinear este punto, siguiendo la dirección del eje y, y vemos que este punto corresponde a este. Ahora alineamos este punto, coincide con el plano xz, y necesariamente estará alineado con este. Este está alineado con este, o sea que las tangentes a la elipse pasan por este punto, por este, este, este y este. De manera que este corresponde a este, este corresponde a este, etc. Por último, para que se entendiera mejor, también podríamos, para que quedara más suave, hacer esto con un degradado, y lo mismo aquí. Dejando, si queremos también, para el entrante, más oscuro. Bueno, pues esa es la solometría isométrica, y sabemos que la hemos calculado con las reducciones que exigen la solometría, y que si esto, como decíamos, es una circunferencia, pues está colocado aquí. De manera que coinciden los tres planos, pues tienen ángulos iguales respecto al papel, ¿no? Entonces se produce esa figura. Bueno, pues es a solometría de, de ese cuerpo formado por tres volúmenes, que son en realidad tres cilindros, y hemos hecho el cálculo de los volúmenes sumados, ¿no? Si cogemos uno solo, pues esto, realmente la integral es la suma de todos esos cilindros, ¿no? Y aquí hemos cogido, pues eso considerado un cilindro, otro, que es la suma de estos dos, y un tercer cilindro, ¿no? Bueno, y un tercer cilindro, y un tercer cilindro, pues esto es lo que nos hagan.